Arena realizó su lanzamiento de campaña frente a la Iglesia Dolores Enizalco Sonsonate. El evento se pospuso hace tres semanas por la situación de lluvias, pero este domingo cientos de militantes se concentraron para mostrarles su apoyo a la fórmula presidencial formada por Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo. Toda la dirigencia de los tricolor, alcaldes y diputados ratificaron su apoyo a los aspirantes a dirigir El Salvador. El candidato presidencial dijo que en la próxima elección El Salvador debe definir cuál camino seguir. El presidente del partido, Mauricio Interiano, destacó el trabajo de Calleja. Cambio nuestro candidato, Carlos Calleja, a pesar de todas esas críticas, a pesar de esas mentiras, de todas esas calumnias, sigue dando el pecho, sigue con la frente en alto, trabajando por nosotros, por nuestra paz. Con imágenes de Melisa Pacheco y Erika Chávez, este es un informe de laprensagrafica.com.